Atención sobre el escandalazo Negreira al Barça, comprando al número 2 de los árbitros durante 20 años. Seguimos sin explicaciones. Comprando al número 2 de los árbitros, comprando a su hijo. Y hay noticia de última hora porque Inés García, Javier Negreira, el hijo de Negreira, ha modificado su currículum. Atención, es decir, ahora lo ha adaptado para que sea más coherente con la versión del Barça. Sí, he hecho una pequeña actualización, pero que no ha pasado de desapercibida para hockey diario. Antes, ¿qué es lo que ponía Negreira Jr. en su currículum? Bueno, pues ha hablado de una experiencia profesional deportiva. En 2018 hablaba de que era un colaborador externo del FC Barcelona. Pues bien, ha modificado desde que tomaron declaración. Y ahora en su currículum lo que aparece es 2013 a 2018 colaborador externo del FC Barcelona como analista arbitral. Informes previos al partido y análisis pospartido. Esto es lo que tiene en su currículum ahora Negreira Jr. A ver, acaba de modificarlo, lo han pillado los de hockey diario. Ahora añade 2013. Alfonso Pérez Medina, en sus declaraciones, ni él ni su padre dijeron 2013. No, dijeron 2015. De hecho, esa colaboración se limitó a esos tres años, según lo que declaró ante la unidad policial adscrita a la Fiscalía de Barcelona. Trabajos, informes arbitrales de carácter técnico. Esos informes que hemos conocido de tres o cuatro páginas que incluían incluso faltas de ortografía. Pero el periodo que él declaró ante la policía era entre 2015 y 2018. Hay que olvidar que también hace unos días desvelado que el diario Gemma y Amazares, los Negreira, facturaban al Barça durante la etapa de vacaciones y no había partidos de fútbol. Durante todos los meses, Antonio, esos pagos del Barça a Negreira tenían casi un concepto de nómina. 14 pagas, 12 mensualidades, cada una de ellas de 41.000 euros y dos extras en el mes de junio y en el mes de diciembre. Esto fue así hasta diciembre de 2014. Como decimos, hablamos de 14 pagas, incluso que diario llega a decir que existía una paga número 15, que existía un bonus por 145.000 euros en concepto de diversas cosas normalmente relacionadas siempre con competiciones internacionales veraniegas como mundiales o Eurocopas. Como decimos, Antonio, cobraban todos los meses, incluso cuando no había ningún tipo de competición. Bueno, pues a ver si alguien algún día tiene la decencia de empezar a descentrar, limpiar, regenerar el arbitraje.